Café Taleros de Tapachula asumió su segundo triunfo consecutivo en casa al derrotar por marcador de 2-1 al Necaxa la noche de este martes. La Fundación Vive Sin Obesidad convoca a la carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros este 8 de noviembre para promover estilos de vida saludable. Fueron abanderados los cuatro deportistas chiapanecos que forman parte de la delegación mexicana que participará del 23 de octubre al 1 de noviembre en los Juegos Mundiales de Pueblos Indígenas 2015. Será el próximo 29 de noviembre cuando se lleve a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la función de lucha libre Guerra de Leyendas 4. Guadalajara, Toluca y León avanzaron a las semifinales del torneo de Copa MX. Este miércoles saldrá el último semifinalista en el duelo de Atlas contra Xolos. Tiger Woods está en México. El golfista estadounidense comenzó la gira promocional de la segunda Copa América de Golf a celebrarse del 22 al 25 de octubre. El golfista estadounidense comenzó la gira promocional de 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 la gira promocional. Gracias por ver el video